Música Contenido 2.6, practiquemos lo aprendido para primer grado, gracias a ustedes chicos y chicas seguimos trabajando, seguimos actualizando y aprendiendo siempre en el canal de Prof. Gerard Vamos ahora a efectuar estas restas de literal A a literal H, fíjate bien, recordemos, unidades bajo unidades, decenas bajo decenas y empezamos a restar, listos, empezamos con las primeras 4, fíjate bien, 25 menos 15, que nos queda, nos queda 10, ya que 5 menos 5 es 0 y 2 menos 1 es 1, luego 69 menos 29 es 40, porque 9 menos 9 es 0 y 6 menos 2 es 4, seguimos, 4 menos 4 es 0 y 9 menos 2 es 7, 70, 83 menos 43 al final sería 40, vamos ahora con los siguientes ordenamos y nos quedaría de esta forma, 58 menos 53, 8 menos 3 es 5 y 5 menos 5 es 0, 35 menos 31 nos da 4, 79 menos 74 nos da 5 y 29 menos 20, el resultado es 9, así que en esta ocasión seguimos actualizando y vamos a la parte siguiente, la parte 2 y la parte 3, Julia compra 36 peras y le regala 16 a su amiga, ¿cuántas peras le quedan a Julia? Luego Mario tiene 38 dulces y Carlos tiene 32 dulces menos que Mario, ¿cuántos dulces tiene Carlos? 6, ahora vas a trabajar tú con estos ejercicios, ¿cómo lo enseñaste? estamos en la parte anterior, 44 menos 24, 55 menos 52, 43 menos 13, 68 menos 65, 34 menos 14, 36 menos 34, 81 menos 21, 67 menos 60 y luego vas a trabajar siempre en tu libro o en el cuaderno de ejercicios, así que gracias a ustedes chicos y chicas, seguimos actualizando.